Ser ciudadano estadounidense es una de las mayores aspiraciones para un inmigrante. Actualmente, el trámite para llegar a la ceremonia de naturalización cuesta $725, un costo que no todos los residentes permanentes pueden pagar. El gobierno ofrece una exoneración de ese pago a determinadas personas de bajos recursos para realizar el proceso gratuitamente. Sin embargo, en septiembre de 2018, la administración Trump propuso eliminar este privilegio, pero hoy la jueza del Distrito Norte de California, Maxine Chisney, bloqueó temporalmente esa medida. Esto es una gran victoria para la comunidad inmigrante que debería poder calificar para esta exención de costos que la jueza consideró que no se dio el tiempo suficiente para los comentarios públicos y demás, que no se siguieron las reglas de procedimientos administrativos. Si ahora mismo usted puede demostrar que recibe un beneficio gubernamental debido a sus escasos recursos económicos, todavía califica para la exoneración de la tarifa de naturalización. Pero la nueva propuesta exige al solicitante demostrar alguna dificultad financiera como pérdida de empleo o costosas deudas médicas. Sabemos que es una decisión clasista y sabemos que por parte de la administración hay un claro mensaje de que ser pobre o necesitar accesar a fondos públicos es algo vergonzoso. Activistas pro-migrantes aseguran que de eliminarse este beneficio impediría a miles de inmigrantes tramitar la ciudadanía estadounidense en un año electoral. Algunos analistas incluso piensan que es una estrategia política porque los latinos rechazan mayormente al presidente Trump y con esto se estaría evitando que puedan afectar la aspiración de reelección de Trump. Por el momento, mientras que se haga el litigio de este caso, que es de la ciudad de Seattle contra el servicio del Departamento de Seguridad Nacional, no entra en vigor el cambio que habían propuesto. La orden judicial tiene validez a nivel nacional. Sin duda, otro tropezón para la Casa Blanca, pero la batalla judicial todavía no ha terminado. La ciudad de Seattle y cinco organizaciones pro-migrantes son los demandantes en este litigio y argumentan que de no aplicarse esta exoneración, su trabajo comunitario también estaría en riesgo, ya que podrían perder los fondos que los financian. La ciudad de Seattle